I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance que tiene que pasar para volver a celebrar en grande con toda la familia hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por San Antonio Siento que me estoy enamorando y no sé cómo controlarme sin tu amor, no soy feliz y he tratado de ajustar lo que siento, pero no puedo estoy en un abismo de pasión por tu amor y he tratado de olvidar tu linda sonrisa, pero cada vez me enamoro más y he tratado de decirte que me gustas y me pongo nerviosa que ni puedo ni hablar solo en mis sueños te puedo andar solo en mi cama te puedo soñar cuando te miro me pongo tan nerviosa, veo tus labios que me provocan quiero besarte en ese instante y suspiro cuando estás conmigo y no puedo decirte lo que siento por miedo que tú no me quieras y he tratado de olvidarte la sonrisa, pero cada vez me enamoro más y he tratado de decirte que me gustas y me pongo nerviosa que ni puedo ni hablar solo en mis sueños, solo en mis sueños te puedo amar solo en mis sueños te puedo amar solo en mi cama te puedo soñar solo en mi cama te puedo soñar solo en mi cama te puedo soñar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perdóname 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 Gracias por ver el video Tu tienes que sentir este ritmo Y encontrar tu movimiento Entregarse al sonido Este ritmo te pondrá en trance Levanta las manos en el aire Sakura y luz, ay que padre Continuar con la cintura Este ritmo te pondrá en trance Ven y miralo, Diego, muévete Así Mira nomás como yo lo meneo Así Trance Tú tienes que sentir este ritmo Y encontrar tu movimiento Entregarse al sonido Este ritmo te pondrá en trance Levanta las manos en el aire Sakura y luz, ay que padre Continuar con la cintura Este ritmo te pondrá en trance Ve y miralo, Diego, muévete Así Mira nomás como yo lo meneo Así Tienes que sentir este ritmo Y encontrar tu movimiento Y encontrar tu movimiento Entregarse al sonido Este ritmo te pondrá en trance Levanta las manos en el aire Sacude los ay que padre Ey, 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 ey ¡Hey! De nuevo Que tiene que pasar para volver A celebrar En grande Con tonta la familia Hazlo por ti Hazlo por ti Hazlo por tu familia Hazlo por San Antonio Hazlo por tu familia Le pido a Dios Que nunca te borre de mi vida Hermosa como siempre No quiero olvidarte Siempre te amaré Pero nunca me olvides Si el destino se cambia Pase lo que pase No debes olvidarme Nunca me olvides No, no, no No puedo estar sin ti Me hace daño Eres fiel y con amor Me sabes que eres Para ti Mujer No, no puedo estar sin ti Me hace daño Tú eres mi vida Y consuelo Siempre te amaré Regalo de Dios Mujer 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 Ya, no estoy Mujer Mujer Me sabes que haré para ti, mujer. No, no puedo estar sin ti, me hace daño. Tú eres mi vida y consuelo, siempre te amaré, regalo de Dios. Siempre te amaré, regalo de Dios. Tú y yo éramos uno los dos y ahora todo acabará. No queda más nada y yo me siento sola sin ti, completamente infeliz, sufriendo por tu amor. Y tú dices que quieres seguir, que estás muy triste sin mí, yo no te lo creo. Yo sé que algo escondes también, aunque lo niegues lo sé, aquí en mi corazón. Ya, ya no insistas, lo que pasó, pasó, ya todo terminó. No, no hay respuesta, si fuiste tú o fui yo, la culpa es de los dos, amor esto se acabó. Ya ves, no tiene caso mentir, lo mejor es partir y no hacer más daño. Y en mí, yo no te guardo rencor, que no todo fue un error, pero esto se acabó. Ya, ya, ya no insistas, lo que pasó, pasó, ya todo terminó. No, no hay respuesta, si fuiste tú o fui yo, la culpa es de los dos, amor esto se acabó. Ya, 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 ya no insistas, lo que pasó, pasó, ya todo terminó. Ya, 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 ya Eso se acabó Ay, ya terminó Contigo siempre está No existe nadie más Y es de toda mi vida Y yo en mi mundo Tú eras para mí Solo alguien más Pero poco a poco Yo ya me daba cuenta Que había algo más La vida en el amor Nunca es perfecta No puedes engañar el corazón Y cuando estás muy cerca Estoy enamorada Yo ya no puedo controlarlo Así contigo siempre está Contigo a mi lado No me importa lo pasado Tú y yo No existe nadie más Tú siempre en mi mente Corazón estás presente Ven junto a mí Quédate un rato Ya no lo pienses más Esas sin ti mi amor Me duele tanto No puedo esperar Ni un día más Te quiero aquí en mi brazo Ven, dime que me amas Ven, dime que me amas Tu amor me hace ya feliz Sí, sí, sí Contigo siempre está Contigo a mi lado No me importa lo pasado Tú y yo No existe nadie más Tú siempre en mi mente Corazón estás presente Ven, dime que me amas Contigo siempre está Contigo siempre está Contigo a mi lado No me importa lo pasado Tú y yo No existe nadie más Tú siempre en mi mente Corazón estás presente Ven junto a mí Quédate un rato Ya no lo pienses más Ch, ch, ch ¿A qué hora salís por el pan, chiquito? I don't know what it looks like on camera I don't know what it looks like I don't know I don't know where I'm going I don't know I don't know I don't know Piénsale Mi capsa etona ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!